Hola Gente, me veo grave porque en verdad, en verdad estoy grave Me pongo ahora Gente, estoy mala, les voy a contar ahora Miren Gente, creo que, creo que me voy a desangrar Gente, estoy bien mala, yo nunca había botado tanta sangre Me estoy desangrando de allá Ay, no gente Estaba como a esta pabilidad, gente, no se que me va a pasar Y después de la venta voy a ir Siento como si algo me estuviese cogiendo la entraña por ir para abajo Y después de la venta voy para el hospital, así que cojan un salen conmigo Se me ven con cara de dolor Nos estamos lidiando, pero hay que trabajar Después de la venta voy a ir a chequearme, gente, pero no se que sea Y es la primera vez, llevo como una semana sangrando bien fuerte, gente No se que pasa con mi cuerpo Me voy a poner esto donde va En verdad No se Que esta pasando Cámbiate el pantalón por si acaso, verdad, será Es verdad, porque la iglesia a mi como que se me hizo un poquito de charco Déjame Entienden, verdad, no se que le pasa a mi cuerpo No se, nos vamos a preparar Que tiene dicha, estamos bien, gracias a dios, gente, pero es que tengo mucho dolor aquí Me esta, me voy a cambiar Hacho, no se por que sea Tengo mucho dolor Y para yo quejarme de dolor Ah, cuesta, cuesta Ok Vamos a irnos Ay no, déjame, vamos a ver Vamos a vernos los tientes Vamos a tener té, jengibre y de melón con palcha Ay No, yo no creo que sea la regla normal, gente, porque es que a mi Yo duraba tres días y ya Y no se que me esta pasando hoy, me veo hasta pálida Me veo hasta pálida, gente Ay no Ay Voy a practicar mis últimas palabras, por si acaso, porque no lo saben Es demasiado, demasiado lo que estoy botando, verdad Los otros días, yo me paré en la ducha así, así me paré bañándome Gente, y de momento yo veo toda su sangre en el piso y yo dije Dios mío, que es esto Ha hecho gente en verdad, asusta Chequea, no voy a dejar de tener infección ¿Será? Voy a ir al hospital de Aria Y llevo un montón de días así ya Estoy parida, gente No, gente, llevo desde con esto desde hace un día No, gente, llevo desde con esto desde hace un día No, gente No, gente No 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 Estoy paridito Ay, me lavé con el cepillo, que no era Me lavé con el cepillo, que no era Me lavé con el cepillo, que no era No sé voy La lasaña tenía más pasta que carne, chicas Qué raspen y qué raspen que es eso Voy a ir al hospital después que venda No, en serio, y por lo menos he ido a correr hoy en trenes normal Lo que hago es que me estoy jatando una remonacha Pero como quiera me la estoy asustada Hay gente y yo aquí No sea ridículo, qué cucaracha ni qué cucaracha, qué susto Yo pensé que eso era una cucaracha Me dijeron la cucaracha y yo hice Pues bueno, eso no es una cucaracha, eso es de esto Dije, qué cucaracha Mira, mamá, mira, vayamos Ay, ay Ay Porque ustedes me asustan así La cucaracha y yo Ya me voy a maquillar para no verme tan mal Este Ay ¿A qué lado? Me duele aquí Me duele aquí De momento me duele todo Y de momento siento el chorro Y de momento tengo una punza Y así No sé Siento que mi cuerpo está cambiando Este ¿Qué dices? Me he asustado con la cucaracha Yo creo que voy a poner un poquito de anul Para traer que dice algo Yo creo que voy a poner un poco de anul Dice, Licha, eso es por el sexo salvaje No, yo soy virgen ya No, yo nunca volví Cerebra mamá con el copo de Licha, intenta leer Ayer la gente quería ver el live de la gaza Ni la música Apenas te deja de escucharte Y no leía Ay, pero lamento mucho Que sea, tú sabes Vamos a hacer la ventana Y me voy para el hospital Llegué a casa Tú sabías que lo que tú piensas es Vamos a pensar que no me duele Porque así no me va a doler No me duele eso es mental El dolor es mental No sé por qué él se puso eso ahí Que tú quieres tan bien Dicímula pero no la haces tan bien Déjame saber Llegué a YouTube La pena En el pelo En serio se ponen eso allá abajo Ay, pero qué raro Pero por qué se ponen eso Pero qué maravilloso ¿Por qué se ponen eso? Déjame preguntar ¿Por qué se ponen la perla? Dice El principal beneficio Del uso de perlas Peñadas Es que aumenta La estimulación del pene Durante el coito Gracias a la textura Anacarada De las perlas La presión se aplica En una zona más localizada Lo que puede proporcionar Sensaciones Y placer Adicionales A ambos miembros De la pareja Estoy hinchada ya Que acabo de comer Déjame ¿Qué es lo que se ponen? ¿Qué es lo que se ponen? ¿Qué es lo que se ponen? ¿Qué es lo que se ponen?